Muy buenas noches a todos. Arrancamos hoy la huella del crimen con una noticia, con un suceso, con un caso a caballo entre la crónica negra y la prensa rosa, la prensa del corazón. Gerard Depardieu ha sido detenido al parecer por una presunta agresión sexual. El actor francés fue detenido este pasado lunes y puesto bajo custodia policial en una comisaría de París para ser interrogado por dos acusaciones, no solo por una, sino por dos acusaciones de presunta agresión sexual. Y otra detención, en este caso la de la madre de una pobre criatura de seis años que ha parecido muerto tremendo. La detención tuvo lugar ayer. La mujer tiene 32 años, fue localizada en el domicilio con signos de autolesión en los brazos, provocado por un arma blanca. Está acusada de un delito de homicidio. Ha sucedido en Jaén y habla la familia de Nuria. Recuerdan, la cocinera asesinada en una cárcel de Cataluña a pesar de que ella ya había advertido que ese individuo no podía estar haciendo ningún cursito, ni ningún módulo de cocina con cuchillos en la mano. Y está pidiendo, como no puede ser de otra manera, la dimisión del jefe de prisiones. Pero parece ser que no lo va a conseguir. Los familiares de Nuria acusan al jefe de prisiones de Cataluña por no asumir responsabilidades, dice, de su asesinato, del asesinato de Nuria y de primar, dicen las estadísticas por encima de la seguridad de los funcionarios de prisiones. Bueno, el jefe de prisiones, según leo en alguna noticia que he rescatado para ustedes, se ampara en su amistad con Oriol Junqueras para no dimitir. Me han dado narices, que diría aquel. Y detenido un exnovio de la joven fallecida, recuerdan, en el crimen de Chiloéches. La jueza ha decretado para él prisión provisional comunicada y sin fianza, como presunto inductor de un delito de robo con violencia en casa habitada. Un hombre mata a su madre, después mata a su hermano y, posteriormente, incendia la finca. El doble crimen se ha descubierto, fíjense qué curioso, cuando policía y bomberos han acudido al lugar por los avisos de una posible quema agrícola descontrolada. Y el responsable del fuego, pues, se ha enfrentado a los agentes de manera muy agresiva, a los que incluso, fíjense, ha arrojado gasolina y gas pimienta. Bueno, pues, tras ser reducido y arrestado, los policías han descubierto un cadáver fuera de la casa y otro en el interior. La Fiscalía insiste en reabrir el caso del juicio por el incendio de Valencia. El Ministerio Público considera evidente que el sobreseguimiento es totalmente prematuro e insta al juzgado a practicar diligencias para esclarecer cuál fue exactamente el origen del fuego. Y asesinan acuchilladas a una jubilada, concretamente en Raffolkafer, en Valencia. Al parecer, fueron las hijas las que encontraron el cuerpo sin vida de la madre, que podría haber sido víctima de un tremendo robo. Y los ocupas extranjeros se disparan, fíjense, del 29% en 2018 a ser la mayoría en estos momentos. Les vamos a dar más datos. Los delitos totales por usurpación y allanamiento de inmuebles se han incrementado, fíjense, de 1.548 a 9.459 en sólo 5 años. Y se cumplen 22 años del crimen de Débora Fernández, un crimen aún sin resolver y además con sólo un investigado. Ante la solicitud de la familia para que el caso no sea archivado, la jueza amplió la instrucción hasta junio para realizar diligencias a su exnovio. Por tanto, el caso de Débora Fernández es caso abierto, cuando menos hasta el próximo mes de junio. Tendremos nuestra historia de misterio, de miedo, a cargo de uno de nuestros invitados. Luego les contamos. Ojo, que tiene mucho que ver con el hombre del saco. Buenas noches, bienvenidos a todos. Y nos ponemos en marcha, como siempre, presentándoles a nuestros invitados. En el día de hoy, en esta noche. Javier de la U, excriminólogo. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches, bienvenido. Y con nosotros también está César Blanco. Él es analista político y lo tiene todo preparado para hacer un bolo con los programas de Distrito Televisión. Además, en Castilla y León. ¡Qué maravilla! Va a ser tremendo, lo vamos a ver fenomenal. Pues sí, sí, tenemos que presionar, tenemos que hacer lo que sea menester. Conseguiremos, seguramente. Claro que sí, César, muchísimas gracias por hacerte unos cuantos kilómetros para estar con nosotros. Un placer. Y Miguel Romero, buenas noches. Buenas noches, María José. Bueno, él será el encargado de poner la guinda del programa porque tiene una historia tremendamente sanguinaria que en el fondo podría parecer infantil, ¿verdad? Porque tiene que ver simbólicamente con el hombre del saco. Pero en fin, se lo contamos todo al finalizar el programa. Pues se lo contaban detenido al actor Gerard de Pardier. Vamos a escuchar más datos. El actor francés Gerard de Pardier fue detenido este lunes y puesto bajo custodia parcial en una comisaría de París para ser interrogado por dos acusaciones de presunta agresión sexual. El actor se enfrenta a dos acusaciones de agresión sexual presentadas por dos mujeres que le acusan de tocamientos en dos sets de rodaje. Una en 2014 en El mago y los siameses, de Jean-Pierre Mocky, y la otra en 2021 en Les Bollets Verdes, de Jean Becker. La custodia policial está prevista para 24 horas, pero puede prolongarse hasta 72 en caso de una violación grave. De Pardier negó haber actuado mal, como publicó en una carta en Le Figaro que el actor escribió el pasado mes de octubre, donde aseguró que nunca jamás había abusado de una mujer. Sin embargo, fue acusado de agresión sexual por otras víctimas, como la periodista y escritora española Ruth Baza, que le denunció el pasado mes de diciembre de 2023. El actor ha sido acusado por hasta 13 mujeres de violencia sexual durante los rodajes de 11 películas, estrenadas entre 2004 y 2022, según dio a conocer el diario francés Mediapart. Muchos errores tendrían que ser ya, ¿no, señores? Hombre, desde 2004 hasta la fecha son unos cuantos errores, y estamos hablando de hasta 13 potenciales víctimas de agresiones sexuales o de abusos sexuales o acoso sexual de Gerard de Pardier. Entiendo nada más que esto es un poco, como comentabas antes, una mezcla entre la crónica negra y la crónica rosa, porque Gerard de Pardier, aparte de que obviando toda esta parte oscura de su personalidad, hasta presuntamente autor de estos delitos, eso no quita que sea un gran actor. Enorme, enorme, enorme. Un grandísimo actor y un icono nacional en Francia. Entonces, bueno, entiendo que esto además, pues bueno, causa una conmoción como supongo, pues equiparable, ¿no? Cuando nos pasó hace escasamente un par de años con Plácido Domingo, ¿no? Todos esos escándalos que hubo en Plácido Domingo, de presuntas agresiones sexuales. Lo recordamos. Que además él reconoció que había... Y lo pagó muy caro, ¿eh? Sí, sí, que además él reconoció que efectivamente había habido algún episodio de ese tipo y que le ha costado pues algunas cancelaciones, etcétera. Le costó muchísimo. Y bueno, remontar con enorme dificultad. A mí no hablamos de Plácido Domingo. Me habéis recordado el caso porque veo similitudes. La verdad es que no sabemos si son verdad o mentira. Si la mitad son verdad o lamenta mentira. Hoy todas son verdades. Eso es un hecho incuestionable. Pero hasta donde sabemos, porque vamos a ver, no tenemos más información, pero hasta donde sabemos, Javier, probablemente se va a extender esas 72 horas en las que podría ser que estuviera detenido dependiendo de la importancia, de la gravedad para utilizar el lenguaje de la declaración. Ahora antes de que entráramos en la antena, justo estaba revisando algunas últimas informaciones que teníamos. Parece ser que finalmente no ha llegado a dormir en los calabozos de la policía francesa, Javier Depardieu. Parece ser que podría haber presentado un informe médico para evitar que tuviera que pasar detenido esas horas. Y ha quedado en libertad provisional, al menos de momento, a la espera de que se celebre ese juicio que como comentaban antes, en octubre. Si es cierto es horroroso, caso de Plácido, caso de Javier Depardieu. Y si es mentira también es horroroso que alguien se apunte al duro para sacar dinero de algo tan horroroso como el abuso y el acoso. Gerard Depardieu diría que puede pasar cualquier cosa, no menos que el mundo se caiga sobre nuestras cabezas. Recuerda a Novelix, ¿no? Bueno, comentaba César con buen criterio, lo que podría pasar. Otro conocidísimo caso a nivel mundial fue el de Kevin Spacey. Kevin Spacey también fue acusado, fue acusado en su momento por agresiones sexuales o conductas relacionadas con el abuso, el acoso sexual durante rodajes, etcétera, etcétera. Y fue cancelado de la serie House of Cards, que fue un éxito global, donde él hacía su papel protagonista. Ha sido cancelado de otros papeles y luego ha resultado absuelto de hasta nueve cargos. Con lo cual, el daño que puede generar una acusación de este tipo pues es a tener en cuenta y sobre todo creo que es importante respetar hasta que se demuestre contrario a la presunción de inocencia. Una mañana más cuando el caso de Spacey era el actor principal de la serie estadounidense más vista y le despidieron. Eso es facto. Y el caso contrario y a cabo de todo este tipo de tramas es Woody Allen. Woody Allen fue también acusado de algo así y pocas plumas perdió para la acusación que soportaba. Porque además se trataba también de... Bueno, y su relación con una de sus hijas. Claro, o sea, es que eso es brutal. O sea, eso no es una vuelta de tuerca. Bueno, el caso es elevado a la enésima potencia. Toreó bien. O sea, no acabó muy identificado. Y totalmente de acuerdo contigo. A pesar de la barbaridad. Hay que recordar un caso también, no sé si estoy en lo correcto o no, me falla la memoria. Johnny Depp con su ex también fue acusado de algo similar también y al final salía suelto y le tocó a su ex pagarle una millonada por acusarle también de temas de abusos y demás. Parece ser que en el mundo del celuloide está de moda ahora esto, se lleva bastante de moda. Y con respecto a lo que ha dicho María José, la cita que ha dicho Dasteris, esa la dice Abraracurzi, que es el jefe de la aldea Gala. De que el cielo se nos... De que me asusta todo, menos que se caiga haciendo encima, que eso no va a pasar mañana. Se caiga sobre nuestras cabezas. Pero eso no va a pasar mañana. Eso era lo que decía Abraracurzi y se los conozco. Es verdad. De Dasteris. Habla la familia de Nuria, la cocinera asesinada en la cárcel. Dice que se podría haber evitado y dice que tienen que dimitírselo. Contaba en dos patadas, si me permite la expresión. Hace apenas unos minutos, la cocinera falleció asesinada por un individuo que estaba en prisión, que no estaba por jugar al mus, en prisión. Ella ya había alertado que ese hombre no podía estar dándole tutoriales ni clases de cocina. No tiene ningún sentido, ¿no? O sea, es como poner a un pirómano, verdad, a defender el fuego. Es que es brutal hasta que la asesinó. Vamos a escucharles. Ah, no, tenemos... Bien, pues parece ser que dicen que deberían dimitir, ¿no? Este es un asunto un poco tremendo que tenemos en cartera desde hace tiempo. No dejan de sucederse noticias en torno a este asesinato tan terrible en las cárceles de Cataluña, por cierto, que no levantan cabeza. Ha habido muchas manifestaciones, un enorme apoyo por los funcionarios y desde luego una muy poca vergüenza por parte de los responsables de prisiones que se están fumando un puro y añado que al parecer el jefe de prisiones se ampara en la amistad que tiene con Oriol Junqueras para no dimitir. Esto es una de las noticias que he rescatado para ustedes. Bueno, este sujeto... Habla, habla tu César. Aquí siempre comentamos, muchas veces lo criticamos, la laxitud de las penas o la laxitud del sistema o lo buenas que son las cárceles para determinados delincuentes. Y quizá hay que añadir a todo esto la posición de los funcionarios de prisiones que están con los peores delincuentes y las peores condiciones. Muchos funcionarios de prisiones tienen que soportar estar en minoría, estar acobardados, no estar protegidos por otro sistema, quizá no cobrar lo que merecen y que tengan al lado un señor que ya ha asesinado con cuchillos, trabajando de codo a codo para... Es que... Y, acabo. Que el vallóximo responsable de esa cárcel. Lo mismo cuando decíamos que en Madrid en una residencia de ancianos hay un director que no se cuida de que violona una anciana tendría que estar en la calle. Hay una asimetría, no es cuestión de Madrid o Cataluña, es lo mismo. Pues el director de esa residencia en San Sebastián de los Reyes en Madrid, ¿cómo es posible que me haya olvidado el nombre de la residencia? Por Dios, me voy a poner un post-it en la mesa. Sí, sí, bueno, en cualquier caso donde violaron a dos ancianas y además no les creyeron y donde además y para remate fiesta, aunque la presidenta de la comunidad dijo que, bueno, que se iban a ocupar de que eso no sucediera más, pues a la presidenta le habían metido ya un gol con antelación puesto que hace apenas dos, tres años un residente hizo denuncias terribles sobre la comida basura que se ofrecía en esa residencia. En San Sebastián de los Reyes y cómo es posible que no recuerde yo. A ver si el equipo me hace el favor de echar un vistazo. A este elemento del que estamos hablando de nombre Iulian no quiero decir nada Iulian suena a rumano por consiguiente ahí lo vamos a dejar. Parece ser que estaba en la cárcel por medio de otro asesinato que cometió y estaba con lo visto en la cocina intentando aprender a cocinar antes de cargarse esta chica y luego encima el muy cobarde o el muy iba a decir otra un disparate luego vais a suicida. Yo tengo amigos que son funcionarios de prisiones son vigilantes y están ahí en las prisiones y solamente salen ellos a la prisión en la que están cuando tienen que aguantar a gente o a gentuza de esta. Las alertas la realidad sobre este peligroso delincuente eran ya máximas y naturalmente esto es lo que escandaliza a cualquiera imagínense a la familia. Ya había protagonizado otro incidente este individuo en las cocinas cuando pegó un puñetazo a otro interno que le insultó fue castigado con 11 días de sanción que no llegó siquiera a cumplir. Un asesino de mujeres que se quedó a solas con Nuria en estas dependencias con acceso libre a cuchillos es señoras y señores una idea mía o el responsable de prisiones es un delincuente o sea es responsable de este asesinato por incapaz y vamos no voy a decir por donde me paso yo el apoyo de Oriol Junqueras por resultar demasiado evidente. Bueno yo creo además bueno es necesario aprovechar esta plataforma tan estupenda que tenemos aquí en el Instituto de Televisión yo creo que también para apoyar y reclamar la mejora de las condiciones de los funcionarios de prisiones yo creo que como han señalado Miguel y César son funcionarios que están trabajando con lo peor de la sociedad eso es evidente son presos que han cometido condenados por delitos dolosos en la mayoría la mayoría de ellos y asesinos agresores sexuales maltratadores ladrones de todo tipo delincuentes y trabajan en unas condiciones precarias en unas condiciones de gran inseguridad con unos salarios muy mejorables escasos de medios escasos de personal o sea son poco funcionarios para el volumen de población presidiaria que hay en un centro penitenciario y yo solamente quería arrojar un detalle este año 2023 pasado 2023 según datos de los sindicatos de funcionarios de prisiones se produjeron se produjo una cifra récord de agresiones a funcionarios de prisiones y se produjeron ni más ni menos que 508 agresiones a funcionarios de prisiones 10 de ellas de carácter grave y eso nos da una medida del trabajo que desempeñan los funcionarios de prisiones y como ellos utilizan siempre en sus redes sociales en su hashtag tu descuido nos puede matar es decir se merecen una atención del ministerio interior y de la secretaría general de instituciones presidenciarias para que les de los medios y el apoyo legislativo o sea normativo que necesitan para darles el respaldo jurídico adecuado muchos delincuentes se impune en la calle y sigues sintiéndose impune en la cárcel es decir se chotean de la policía y luego se chotean dentro de las cárceles efectivamente se chotean detienen a la madre de un niño de 6 años ha sucedido en Jaén y créanme la historia es escalofriante nos la cuenta y la analiza Polonia Castellanos muy buenas noches hola hola Polonia vaya parece que tenemos problemas vamos a ver si podemos recuperar a Polonia Castellanos se trata de un suceso que como les decía ha tenido lugar en Jaén y la policía nacional bueno ha investigado esta muerte de un menor de sólo 6 añitos la madre al parecer fue localizada en el propio domicilio donde habían encontrado a la criatura muerta con signos de autolesión la mujer tiene 32 años y bueno pues han encontrado el cuerpo sin vida del menor y junto a él pues a su madre que en estado muy grave fue trasladada al hospital hay varias líneas de investigación hemos recuperado ya a Polonia Castellanos no tenemos a Polonia pues bueno aquí creo que tenemos que ponernos muy serios porque es un ejemplo más de seguridad en la que vivimos sabéis el concepto de la violencia vicaria sólo es aplicable la violencia vicaria cuando el niño es asesinado por su padre da igual el sexo del niño sea niño o niña si le mata su madre no cuenta en cuanto a violencia vicaria no está atendido las estadísticas es una cosa que muy gruesa en desigualdad debería haber una igualdad real que da igual quien le mate al niño vamos con Polonia yo creo Polonia Castellanos ahora sí muy buenas noches muy buenas noches ahora te escuchamos con enorme nitidez decíamos que es una historia realmente sobrecogedora exactamente porque todavía no es claro lo que ha pasado además la madre todavía no ha fallecido pero parece ser hombre que todo indica que la madre acabó con su pequeño y que después trató de suicidarse y yo fíjate que lo hicieron como madre para mí siendo madre me parece más grave que seamos las madres las que asesinemos a nuestros hijos al revés de lo que parece en la sociedad que parece que cuando es el padre es un drama y que cuando es la madre no pasa nada yo te puedo decir que como madre me parece que es peor porque las madres yo creo que tenemos un vínculo especial que hemos llevado a nuestros hijos en nuestro vientre me parece impensable que una madre pueda hacer eso y me parece mucho más grave todavía porque la madre es la protección el padre también por supuesto pero la madre es la que da la vida la madre es antinatural que la pueda quitar así que a mí me parece mucho más grave que sea la madre en este caso todo apunta a eso además el niño no tenía signos de violencia algo que es más típico de los asesinatos de mujeres los hombres cuando asesinan son más violentos las mujeres por lo general cuando asesinamos es de otras maneras no con tanta violencia porque tampoco tenemos esa fuerza y me parece tremendamente grave pero además me parece más grave cuando es la madre pues qué interesante giro y qué interesante opinión muchísimas gracias como siempre Polonia Castellanos por tu análisis muchísimas gracias a vosotros gracias buenas noches bueno pues una abogada efectivamente nos dice lo considero más grave además ella es la presidenta de abogados cristianos además de su análisis como abogada hacia su análisis como madre sí desde luego y hemos visto casos de violencia vicaria terribles es un punto de vista pues muy interesante yo ahí ya opino como padre como ciudadano y como criminólogo que es como vengo aquí más que como padre como otra cosa efectivamente estamos hablando cuando hablamos de violencia vicaria normalmente estamos hablando de una violencia digamos instrumental en la que la violencia ejercida sobre esos hijos menores es utilizada para hacer daño a la otra parte de la pareja partiendo de ese concepto es indiferente que el homicidio lo cometa el padre o la madre es indiferente el niño estadísticamente solo es cuando mata a la madre sí 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 pero digo desde un punto de vista no o sea no hablo del tratamiento mediático o ideológico estadístico quiero decir cuando estamos hablando de matar a un niño para hacerle daño al otro progenitor da igual como lo llamemos es una instrumentalización de la violencia ¿cómo se sabe al instante el asesinato que es por hacer daño a la otra parte? ¿cómo? ¿cómo se puede saber al minuto siguiente de que un padre mate a su hijo que es por hacerle daño a la otra parte? pues eso lo conocemos eso lo conocemos a través de las circunstancias que se pueden dar o que tenemos conocimiento en homicidio por ejemplo yo en este programa he hablado de un caso paradigmático como es el caso de José Bretón José Bretón es una persona que mata a sus hijos para hacer daño a su pareja no es capaz de asumir que su pareja haga su vida que no que disculpa aquí hay un problema no hay ni un solo caso en España en el que cuando la madre mata al hijo se considera violencia vicaria ¿por qué no se considera así? yo tampoco y os pongo un ejemplo a corto vamos a ver aquí es que claro cuando cuando en la ciencia y en la criminología es una ciencia entra lo ideológico cuando lo ideológico toca las cosas lo contamina y tenemos que ser objetivos es decir ser objetivo la criminología con independencia de consideraciones mediáticas ideológicas un crimen si está cometido por el padre o por la madre pues será violencia vicaria igual lo cometa el padre o la madre debería ser hace 5 días dio los datos Feijó y Holanda Díaz para que nos vamos a extremos o ponemos a polos diferentes y ambos contaban 8 cuando hay 13 solo cuentan cuando ha matado el padre y evidentemente no conocemos cada caso si ha sido por vengarse de la madre o tal pero en este caso no sé si hay algún tipo de información hasta donde sabemos con la información que tenemos que estará la policía haciendo sus pesquisas y sus indagaciones no tenemos más datos no ha trascendido nada no ha trascendido hay ocasiones en las que y esto sí está científicamente demostrado en los que estos homicidios que cometen o asesinatos que cometen las madres sobre sus hijos menores también se habla de suicidios compasivos se trata de que la madre se quiere quitar la vida y decide matar a su hijo porque considera que su hijo sin ella no va a poder vivir quiere decir que estamos hablando de motivaciones diferentes se puede matar para utilizar al menor para hacer daño a la pareja o expareja o por cuestiones de otro tipo hasta el momento en este caso no sabemos qué es lo que ha sucedido correcto pero mediáticamente las televisiones más populares al minuto siguiente de cada caso cuando mata a la madre lo llaman suicidio ampliado que se parece a lo que tú acabas de decir pero cómo pueden saberlo si es suicidio ampliado o le mataba al niño para hacer daño al padre claro porque estamos parece que la madre parece que la madre para matar solo tiene que estar loca y el padre es malévolo y habrá de todo un reino de Dios efectivamente pues habrá de todo tipo evidentemente para mí y esto es una opinión personal como criminólogo una persona que utiliza a su hijo de esa manera y que es capaz de asesinarlo para hacer daño a su pareja o a su expareja hay una maldad pura y una una intención clarísima de hacer daño y es capaz incluso de asesinar a su propio hijo llegar a entender que un padre o madre matara a un hijo llegar a justificar si es para hacer daño al otro ya es muy complicado de segundo grado el hecho ya de matar a un hijo es una barbaridad por supuesto el caso práctico de una guardia civil que además la mató mató a sus dos crías por lo mismo le dejó su pareja la mata a las crías en este caso al ser guardia civil la tuvieron que echar del cuerpo parece ser si no creo mal pero como dice el otro toda consecuencia que sea que un menor esté por medio tanto por una parte como por otra me parece aberrante o sea aberrante en el sentido de que ¿qué culpa tiene el menor de que sus padres no se hable? es el debate que hemos hablado muchas veces de esto es decir como dice el gobierno pero apelar a ese sentido ¿verdad? en el caso concreto ese que mencionabas ese ejemplo de esa guardia civil si no recuerdo mal por las informaciones que se publicaron en su momento ella decidió cometer el crimen cuando al padre le habían otorgado una custodia compartida porque la custodia en exclusiva en ese momento la tenía la madre entonces hay cuestiones de ese tipo que hacen que personas que están en el libro por decirlo de una manera siendo muy benévolos para aplicar un calificativo para estas personas llegan a cometer un crimen de este tipo y están dispuestos con tal de que la otra parte no se salga con la suya o con tal de hacer daño a la otra parte deciden cometer una aberración tan grande como la trae a su propio hijo ¿no? ¿qué cosas más tremendas señores? les voy a hablar de la defensa de España también bueno la defensa de nuestro organismo para ir haciendo boca ¿saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo Simbiolina y Megaflora es un complemento a base de inulina probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y además estimular la producción de recursos inmunitarios así como de proteger nuestras mucosas además la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal al funcionamiento normal del sistema nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga puedes encontrar Simbiolina y Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural o directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o también llamando al teléfono 91446 0000 Simbiolina y Megaflora de Mundo Natural volvemos enseguida que ya saben la huella del crimen no ha hecho más que empezar ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano en Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita o visita naturhaus punto es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Y aunque como les decíamos la verdad es que no tenemos más información no tenemos más detalles sobre el asesinato de esta criatura de seis años a manos de su madre en Jaén la verdad es que les confieso no hemos dejado de hablar del asunto en este impas para la publicidad y sobre todo en esa derivada en la que nuestro analista social César Blanco la verdad es que está insistiendo muchísimo que es bueno pues esa igualdad que no existe y nos estaba dando unos datos terribles sobre asesinatos por favor Si le mata su madre parece que no tiene derecho a nada y si le mata su padre aparecen las estadísticas de los políticos y la realidad El año pasado el 63% de los menores de edad no vamos a decir niños asesinados por sus padres eran por mujeres eran por su madre vaya casi dos terceras partes de los menores de edad no decimos solo niños asesinados que generalmente son niños no tienen 17 años tienen 8, 6, 5, 4 bebés han sido matados por las madres que es como decía Apolonia como un extra de inhumanidad ya es meterle un plus O sea ya lo del padre es terrible Está fatal pero la madre con su vínculo ¿verdad? durante 9 meses ese cordón umbilical del alma profunda es increíble nos resulta mucho más inconcebible o sea bueno a cualquier persona normal nos resulta inconcebible matar a un niño luego ya el siguiente paso es que lo mate alguno de sus propios padres que eso ya nos parece pues un plus de aberración y luego ya así encima lo hace la madre su propia madre nos parece mucho más inconcebible cuando pensamos siempre en ese amor materno esa entrega de las madres que afortunadamente todos hemos vivido en la vida o la mayoría de las personas normales y nos parece mucho más inconcebible pero la realidad es que esto sucede sucede por desgracia nos encontramos con personas que quizás viven desnaturalizadas por decir de alguna manera encontrar un término así que nos permita entenderlo y de intentar entenderlo lo incomprensible que es quitar la vida de un niño y más si es tu propio hijo vamos a cambiar de asunto vámonos a Chilo Eches caray recuerdan es el caso el suceso del triple crimen que además en medio de todo esto aparece una influencer cantante prima o sobrina de Guaidó bueno en fin un follón de padre muy señor mío pues ojo ojo porque les voy a descolocar detenido el ex novio de la joven fallecida en Chilo Eches la jueza ha decretado para el prisión provisional comunicada y sin fianza como presunto inductor de un delito de robo con violencia en casa habitada la detención la ha realizado la guardia civil le recuerdo que la joven tenía 22 años y que falleció formó parte de ese triple crimen tremendo ocurrido en Chilo Eches en Guadalajara tras tomar la declaración la titular del juzgado ha declarado prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido se le imputa de manera provisional como presunto autor de este delito de robo con violencia en la modalidad de inductor pero a mí esto no sé es una idea mía menos mal que estoy rodeada de expertos a mí esto no me aclara nada del caso o es una idea mía es verdad que sí que en un primer momento las informaciones apuntaban también a este chico bueno se pensó en él como un implicado en este hecho porque precisamente porque la expareja tenía antecedentes policiales no debía ser una persona especialmente ejemplar debía ser conocida Jim Pioz por tener una una conducta pues bueno pues antisocial por decir de una manera y bueno pues al final pues se ha producido robos con fuerza también estafas o sea un prende al tío y bueno pues creo también si no estoy equivocado que tenía una orden de alejamiento de la exnovia si no estoy equivocado que la propia exnovia era la que nos respetaba entre ambos vayan estaban de acuerdo para nos respetar la orden de alejamiento son como papel quebranta tú una orden de alejamiento a ver dónde acabas ellos la quebrantan y no pasa nada y encima uno de los individuos como decías tú es de lo del crimen de Pío también o sea viene de buen bueno sí como dicen los ciudadanos de la zona dicen lo que no ocurra en Pío no ocurre en Las Vegas y es que verdaderamente recordamos aquel crimen tremendo Patrick Nogueira Patrick Nogueira algo de eso gracias el elemento mató al tío mató a toda la familia y cinti a su amigo en Brasil se lo estaba contando se lo mataba a los niños por videoconferencia a una amiguita que tenía en Brasil como estaba partiendo casos a sus sobrinos yo creo que luego mató a los padres no sé en qué orden una cosa atroz mató a los tíos y luego a los sobrinos y los hizo cachos o los descuartizó una auténtica zona previsual de Guadalajara que estamos dejando aquí a Pío por los suelos una zona de Guadalajara maravilloso y además Guadalajara es un lugar maravilloso para todo pero sí, sí han tenido pues esta desgracia que se haya asociado el nombre de Pío lamentablemente a la crónica de sucesos decía que no me parece que aporte mucho porque en realidad primero era mucho ruido para pocas nueces bueno lo que pasa es que bueno se le detienen que le hayan inductor y por ese motivo ha entrado en presión provisional comunicadas en fianza el inductor digamos para que nos entendamos pues es el autor intelectual de este delito con lo cual la idea probablemente del robo haya sido suya y aunque él no estuviera presente en el momento de los hechos durante el robo y a lo mejor incluso él no ha sido el autor material de ese homicidio pero si la idea de él o sea de cometer el robo ha sido de él y ha sido capaz de convencer a estas personas para que cometieran el robo pues evidentemente pues claro tendrá que responder en calidad de inductor es el tercer retenido ha habido dos antes si lo recordáis y bueno yo me he acordado hace cuatro años cuando hicimos un programa en el programa armado con Jesús Ángel Rojo sobre el tema de la inseguridad en nuestras casas por el tema de la ocupación y aconsejamos el tema de que la gente se ponga la fragadora anti-bumping que costa 150 euros y se lo puso media España yo creo que hay que intentar aumentar cada una de sus casas la seguridad lo de la cadenita de toda la vida no abrir la puerta cualquiera estamos en un mundo un poco loco más la gente que vivimos un poco más aislados sin tantos vecinos y tomémoslo en serio que hay mucho loco suelto y estas cosas que estamos escuchando aquí cada semana por los pedidos de punta bueno hablando de locos un hombre mata a su madre después mata a su hermano y después no contento con todo esto pues incendia la finca ha ocurrido en Manacor el hombre detenido tiene 50 años presuntamente habría matado a su madre y a su hermano en una casa de campo en las afueras de la bellísima Manacor el doble crimen se ha descubierto cuando policía y bomberos han acudido al lugar por los avisos de una posible quema agrícola descontrolada y el responsable del fuego bueno pues ha enfrentado a los agentes de manera enormemente agresiva les ha arrojado gasolina y también gas pimienta o sea imagínense háganse cargo de la situación pues bien tras ser reducido y arrestado resulta que los policías han descubierto un cadáver fuera de la casa y otro en el interior y según los primeros indicios se trataría hasta del hermano y de la madre del detenido que vivían con él en el domicilio tremendo ¿no? bueno parece ser por las informaciones que se abran hasta el momento que esta persona pudiera haber sido víctima de un brote psicótico de un episodio pues de agudo de alteración por llamarlo de alguna manera además ahora se encuentra ingresado en un centro psiquiátrico a la espera de que se le pueda tomar declaración por estos hechos me recuerda y perdona que te interrumpa a un caso que ha tenido lugar hace escasos días hace unas semanas en Asturias ¿no? de esta otra persona que tuvo un brote psicótico mató a su padre lo decapitó y se fue a la carretera no sé dónde y tiró la cabeza de su padre contra los coches estamos hablando evidentemente de un crimen horrendo ¿qué situación nos ha traído al recuerdo el criminólogo Javier de la UZ que de pronto había personas que estaban en un atasco y se encontraron con una cabeza ensangrentada en el parámetro claro esto nos da una medida de cosas que nos parecen inimaginables horrendas que solo podríamos encontrar en una producción televisiva a mí ya en España inimaginable ya no me parece nada no te vayas a creer pues desgraciadamente este tipo de crímenes suceden y nos cuesta encontrar una explicación racional pero es que ahí las tenemos sobre todo en el Mediterráneo volvemos al Mediterráneo cuatro quintas partes pasan y la población es un 15% este asunto como analista social claro César Blanco siempre lo subraya y tengo que darle la razón la gran mayoría de noticias tremendas locas muy locas ocurre en el Mediterráneo yo no sé que tiene el Mediterráneo todo el mundo se vuelve loco una región maravillosa porque desde desde Cataluña hasta bueno hasta el Gibraltar tenemos una maravilla que escojamos que litoral yo conocí Almería y el Mediterráneo no es tan malo que litoral pero es verdad que con relativa frecuencia nos encontramos con noticias en sucesos es demasiado la estadística en sucesos en ocupación yo me he leído los números es brutal hasta el día en Cataluña o sea hay cosas bueno en estos casos apuntaba Javier yo creo que mucho acierto pues un brote psicótico o algo en esa línea como el que cortó la cabeza pero para que te dé un brote psicótico no tendrá que ver a lo mejor con las drogas o con algo muy extraño porque vamos y sobre todo hicimos un programa especial el pasado jueves yo creo que fue el pasado jueves porque la verdad es que a la velocidad que estamos viviendo verdad nuestra nuestras noticias es la noticia de este país ya ni me acuerdo creo que fue la semana pasada hablamos hicimos un especial sobre crimen y enfermedad mental bueno pues una de las máximas de ese programa es que claro el asunto es la medicación que muchas veces no hay responsables se deja en manos del enfermo que se tome la medicación hay una realidad triste que bueno pues muchas personas que sufren esquizofrenia por ejemplo son enfermedades que suelen debutar en la adolescencia a veces están en estado latente y se producen por un día un consumo agudo de alcohol drogas o de ambas cosas ahí se encuentra ese primer brote psicótico y son personas que necesitan desgraciadamente para toda su vida para mantenerse sanas o equilibradas o constantes mantenerse medicadas ¿qué sucede? muchas veces estas personas dejan de tomar la medicación ellos siguen creciendo viviendo haciéndose mayores y las personas que son sus responsables sus padres se convierten también en personas mayores y esto lo sé porque yo esto lo he vivido en primera persona he conocido casos de este tipo en los que ellos ya no pueden ejercer un control efectivo sobre esa toma de medicación y cuando no se medican surgen estos problemas al que se sumaba como bien dice César Blanco el asunto que podría también cursar con algún tipo de drogas ahora mismo la droga más potente y peligrosa en el mundo con diferencia es el fentanilo un día podemos hablar sobre eso yo lo he conocido en San Francisco lo ha costado este si no lo ves no te lo crees lo que está pasando allí en Filadelfia es otra liga eso en Distrito Televisión de manera muy especial en el Mundo al Rojo con Jesús Ángel Rojo se ha hablado muchísimo de esta droga y después nosotros también en algún momento hemos dedicado de esa droga fue una medicación originalmente para gente que tenía dolores muy agudos era para atenuar el dolor de muchas pacientes operados de cadera gente que venía de la guerra y a cabo es que no sé cuántas veces más potente que la morfina tiene dos problemas es bien sencillo la morfina la morfina eso no piensa igual que la morfina lo que pasa que se sintetiza pero tiene dos problemas muy grandes y por eso es un problema es que es muy barata y muy adictiva también es cierto es cinco veces más adictiva que la heroína y muy muy barata también es cierto de que decimos de medicación o no medicación luego hay que entender también que hay gente que se basa mucho en las enfermedades mentales para hacer cosas de estas y como refugio de cara a la galería y de cara a un juicio y demás alega que está loco y que no se ha medicado con el tema por ejemplo de ser esquizofrénico por ejemplo un trastorno mental o un TOC o lo que sea entonces eso también hay que tenerlo en cuenta bueno pero en este pero en este caso en este caso además cuando hablamos de una persona con enfermedad mental bueno la gran mayoría están diagnosticados entendemos a veces pues efectivamente no toman su medicación bueno por las razones que ha planteado Javier bueno y luego aparte en el proceso judicial estas personas se sometieron a un peritaje forense hay psiquiatras psicólogos que peritan a estas personas que les hacen un análisis forense para acreditar efectivamente si primero padecen esa enfermedad y si esa enfermedad es la causante de o puede encontrarse detrás de la comisión de ese delito y si pudiera haber mermado su capacidad volitiva y cognitiva a la hora de cometer el delito es decir si hubiera producido un estado de alteración tal que no hubiese permitido ser consciente de los hechos la pregunta que yo formulo que es exactamente la misma que se planteó el pasado jueves es ya pero entonces estos tipos de crímenes se podrían evitar tanto es así como que estas personas sean custodiadas porque no podemos estar en la calle frente a bombas de relojería yo que sé pero eso vale mucho dinero me dejo si voy a coger el autobús y me voy a encontrar un esquizofrénico con todo mi amor para ellos por supuesto pero no me gustan las bombas de relojería muchas de estas personas terminan viviendo en la calle muchas de estas personas terminan viviendo en la calle porque son personas que no pueden llevar su vida de una manera convencional yo he tenido yo he tenido casos de compañeros o de policía nacional o algo que hace intervenciones con gente es que no le puedes hacer nada luego porque te ataca te pega te intenta agredir y que haces con gente así le das tú y encima te buscas tú la ruina porque dices claro es que has actuado en desproporción es que claro te ha ido a dar y como él es tan enfermo mental pues que haces ante eso hace unos años no recuerdo exactamente la fecha pero puede que sea ya cerca de 8 o 10 años 2014 tal vez fue asesinado un policía nacional en la provincia de Málaga no recuerdo si en Torremolinos Málaga por un indigente que era esquizofrénico fueron a identificarlo y esta persona se abalanzó sobre los policías y apuñaló en el pecho a uno de los agentes y lo mató en el acto claro bombas de relojería es terrible seguramente evitable un apunte no sé si os acordáis vosotros del famoso caso del mendigo asesino que también decían un tío hace muchos años que ya murió que igual decía que se hacía pasar por loco y mataba porque le daba la gana a los mendigos y él era mendigo también estaba con medicación se la quitaron no que yo no estoy loco y el que crea que el fentanilo volviendo a retornarse matiz no va a entrar en España o en Europa que nos lo comente por qué se pitorrean de nuestra fuerza de seguridad en el estrecho que se juega en la vida para que no entre el hachís de Marruecos puede entrar todo por el aeropuerto en países serios como ponen penas serias cuando meten droga me creo que no entre aquí hombre vamos a ver ya se ha dado algún caso bueno hay que decir que la producción de hachís de Marruecos quiero decir tendrán que venderlo ¿no? no lo traen para tirarlo ¿no? ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer con los excedentes? pues han encontrado un mercado estupendo en España ¿por qué? habría que preguntarse al presidente del gobierno el que decidió ayer seguir eso sí que es un suceso pero además inquietante ese sí que es un suceso bueno pues si decimos que hemos detectado bueno principalmente César Blanco ese porcentaje de más sucesos en el litoral mediterráneo ocurre más noticias de la crónica negra pues vamos a Valencia para recordar la investigación del incendio terrible de Valencia se cerró bueno pues se ha pedido que se reabra la fiscalía insiste en reabrir la investigación del incendio de Valencia por cerrarse al parecer sin explicación alguna se quiere esclarecer cuál fue el origen del fuego les recuerdo el incendio registrado el pasado 22 de febrero en un edificio del barrio de Campanar en Valencia que se saldó con 10 víctimas mortales entre ellas dos menores de 3 años y un bebé de solo días y 138 viviendas absolutamente destruidas al considerar que el sobreseguimiento se ha adoptado sin explicación alguna por esto la Fiscalía Provincial de Valencia insiste en reabrir en reabrir perdón esta investigación judicial este tema lo conozco bien me dedico a esto soy ingeniero y conozco muy bien el tema de la construcción voy a intentar hacerlo con palabras muy sencillas para que con una metáfora no se entiendan los telespectadores porque cuando se incendia un bosque decimos se han incendiado 20, 200, 2.000 hectáreas porque no hay cortafuegos porque no hay una zona que se ha desbrozado se ha limpiado para que solo se incende pues eso una hectárea por ejemplo no se dejan ni pastrar las ovejas ni hay cortafuegos la fachada ventilada que es lo que tiene esta fachada que básicamente es como una fachada con una cámara de aire que el aire es un muy buen aislante fijaros que las ventanas en nuestras casas las ventanas modernas tienen una cámara de aire tienen un cristal aire y un cristal el aire es un muy buen aislante esa fachada es totalmente correcta el problema es que no estaba bien instalada no era culpa del material tienes que tener un cortafuegos entre cada edificio para que si se quema se queme solo ni siquiera una planta una letra digamos y ahí se expandió o sea el aire hizo de conducción del fuego multiplicó el fuego vamos a buscar más información Fernando Sancho buenas noches ¿qué tal María José y compañía? hola Fernando encantados de recibirte como siempre bueno parece que no sé es de justicia ¿no? que se reabra bueno claro porque a ver parece ser que no se no se desarrolló un proceso de instrucción prácticamente ¿no? simplemente hubo un informe de la policía nacional supongo o también del equipo de los bomberos en los que se descartaba que hubiera sido un incendio intencionado entonces digo bueno pues se cierra pero es que no es el no es lo único que o sea a ver el hecho de que de que pueda ser o no intencionado no es lo único por lo cual ese incendio se puedan derivar responsabilidades de tipo administrativo o responsabilidades penales hay muchos otros aspectos que tienen que ser en cuenta ¿no? o tenidos en cuenta es decir el edificio me imagino en su día ¿no? cuando pues habría que ver los materiales que estaban aprobados en el momento y que eso llevara las firmas pues de un de un profesional ¿no? me imagino de arquitectos ingenieros como el que tenemos en la mesa que todo lo que lo que está firmado está conforme seguía conforme a lo que el profesional certificó que era posible y luego pues no se hiciera ningún otro tipo de variación que pudiera comprometer la seguridad del edificio bueno es que como como digo y como decía la persona que me parece que ha hablado que ha hablado César Blanco si se ha podido cambiar algún tipo de material si se ha podido hacer alguna alguna actuación de la cual se pudiera derivar algún tipo de responsabilidad o bien administrativa o bien penal por algún tipo de imprudencia o en fin de esa naturaleza porque eso influiría mucho en función de lo que puede ser también pues las lógicas indemnizaciones ¿no? es decir en la familia ha habido un padre ¿no? que murió su hijo murieron sus prácticamente bueno los nietos toda la familia sí tremendo ¿no? pues la persona dice bueno ¿qué es esto? de que de repente dice no es que no ha sido no ha sido intencionado le doy carpetazo pero vamos a ver no ha sido intencionado pero vamos a ver cuál ha sido la origen del fuego exactamente por qué qué circunstancias se han podido llevar a ello ha habido algún tipo de negligencia que se pudiera derivar y pedir responsabilidades lógicamente hay muchísimas hay muchísimas cuestiones en el aire que el caso el otro día me pasó igual a estas horas perdóname que tengo no te preocupes es verdad Fernando Sancho tiene alergia hasta primavera 2024 de siempre de siempre aparte de que tengo un problema toda la vida tengo congestión nasal permanente hereditaria ¿no? es decir que es un tema ni te preocupes los genes son los genes pero es que ya la primavera es terrible o sea que ni te preocupes Fernando ni te preocupes bueno entonces lo que lo que estaba diciendo es que hay muchos aspectos que determinar que no tienen por qué que son independientemente de si el fuego en fin fue algo que he intencionado por parte de alguien o pudo haberlo como decimos algún tipo de negligencia o algún tipo de situación en el edificio que no tenía por qué ser en el momento del desarrollo del fuego que podía derivarse también algún tipo de responsabilidad ya digo de tipo administrativo o de tipo penal pero por lo menos eso se tiene que establecer hasta el final es decir ahí hay que llegar a saber exactamente todo 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 al dedillo ¿cuál fue el origen del fuego? esto es lo que se está pidiendo que yo creo que no es solicitar mucho muchísimas gracias Fernando Sancho a mejorar y a disfrutar de la primavera gracias un abrazo un abrazo enorme hemos de distinguir entre el origen del fuego y las consecuencias del origen del fuego ¿recordás hace cuatro años cuando un puente se cayó en Italia ponte que alguien se sube a montar la columna y se cae el puente no tendría sentido el origen con las consecuencias dicen que si la máquina de aire o de un toldo explotó bueno pues eso no se puede caer un edificio por eso no se puede caer un edificio por eso está mal instalado el material ahora ¿quién es el responsable de permitir que eso se instale así? pues no sabemos la constructora yo miro mucho para el ayuntamiento por permitir algo así eso con una mini inspección durante la obra se ve físicamente que el hueco como se ve aquí en un momento dado se corta es una inspección básica que evidentemente o no se hizo y luego una cosa por complementar lo que dice Fernando que estoy totalmente de acuerdo con él porque algo cumpla las normas que esté firmado por un ingeniero o por la madre superiora no quiere decir que esté bien hecho nos firmamos las cosas a Sánchez y el Rey que no están bien hechas entenderme la metálica la madre y el Rey no, no podemos la firma del Rey y el Presidente es un poco porque alguien firme algo porque un médico te diga usted tiene esto no tiene por qué es la palabra de Dios claro muy bien dicho pues tenemos un poco todo es mi instinto muy bien dicho que dudar de la duda claro cualquiera se puede equivocar o sea hay malas praxis en todas las profesiones y puede haber un error humano en la emisión de un informe técnico o en la instalación de los materiales etcétera además yo tengo la duda yo no sé además César tú lo sabrás mejor que nosotros las inspecciones técnicas de edificios con qué frecuencia se hacen si este edificio ya estaba porque no es un edificio muy moderno si este edificio claro le tocaba no le tocaba no tenía que haber tenido una inspección durante la ejecución de la obra para darle la licencia de habitabilidad que es que puedas vivir allí eso se hizo alguien lo firmó que tendría que estar con un pie en la cárcel es una barbaridad es que ha muerto gente no se ha caído una teja es una barbaridad porque luego en el edificio viejo se pide cada quien sea no hacer la IT es como la ITV del coche ITE Especial Técnica de Edificios pues que te pide el ayuntamiento la fachada del tejado cosas básicas que no te dan de paso esto no tendría paso en una IT básica mirándolo con una mínima carta de quien lo hizo así que yo creo que alguien del ayuntamiento tiene que estar muy asustado que firmara ese papelito que a lo mejor ni fue a verlo Lo triste es que no va a salir nada lo taparán y dirán que bueno fue un accidente lo archivarán y ahí se quedará la historia y la causa como pasa siempre Bueno, esperemos que el recurso de la fiscalía y la familia de los fallecidos pues prospere y aunque no haya efectivamente un origen delictivo un origen criminal como apuntaba el informe pericial de la policía pues sí que se pueden dilucir a las responsabilidades y en caso de que las haya pues las personas que son responsables pues paguen por ello Que no nos engañen esto no es normal que porque se explote un radiador no se puede quemar un edificio que no nos hagan como un radiador de molino Y además de qué manera y además Fernando Sancho estaba haciendo referencia a una historia familiar absolutamente sobrecogedora que es ese ese hombre que perdió a su hijo a su nuera y a los dos niños y además ese este caso ese asunto lo trajimos nosotros a la huella del crimen claro el hombre dice mi familia mi hijo y sus hijos muy pequeñitos un bebé de días claro de días fueron los propios bomberos los que no les dejaron salir a lo mejor habiendo sido desobedientes claro no no pero es verdad a mí me pasó lo mismo cuando fuimos la noticia a lo mejor habiendo sido desobedientes e instintivos hubieran salvado la vida no es que instemos a la gente a hacer lo que se le ocurra pero tampoco los bomberos son todos superiores como en las películas un incendio así en Valencia no están acostumbrados con lo que has dicho anteriormente al principio te estaba empezando escuchar hablar y decía claro pero es que pero claro y de pronto dicho no claro es que aplicamos la máxima anterior bueno y es que a usted quien lo le dice que de pronto por supuesto que los bomberos y los servicios de emergencia se pueden equivocar faltaría más o sea se pueden equivocar un error de decisión un error de a la hora de analizar y hay que entender también que una situación tan crítica con la que están viviendo estas personas en su casa pues claro si a ti los bomberos te dicen que te quedes ahí pues dirás pues si los bomberos lo dicen pues será que es lo que hay que hacer claro esto es lo que indigna a este pobre hombre que ha visto como el fuego pues le ha dejado ha consumido a su familia a sus dos pequeños nietos a su hijo y a su nuera Tomás aquí que somos auténticos maestros de la opinión y de la profesionalidad en todo decían que había sido un trastero o sea un brasero perdona lo que había ocasionado todo yo se lo decía yo hablándolo digo un brasero un brasero que ocasiona semejante incendio no me da pero yo sabes que no es que digo somos auténticos maestros aquí en opinar y sabemos de todo pero viene una parte aunque propongas un incendio en una vivienda no se queman un edificio esto es entender eso ya habló un ingeniero vamos a hacer un alto en el camino llega el verano esto sí a pesar de Sánchez aunque Sánchez haya decidido quedarse que eso sí que es un suceso el verano llegará y si llega el verano la pregunta es lógica ¿te gustaría perder unos kilitos? sí te gustaría te gustaría volver a utilizar aquellas prendas que tanto y tanto te gustaban pues Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo fíjate que en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso ojo en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre ¿por qué? porque el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano les esperamos para que nos acompañen en la recta final del programa ¡Suscríbete al canal! La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno Haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿Le cuesta mantener la pintura de su coche sin arañazos? Un descuido con el carro de la compra o al meter la llave puede salirnos muy caro Le presentamos Platinum 20 Seconds el reparaarañazos profesional que hace su trabajo en tan solo unos segundos todo lo que necesitan para que su coche quede como nuevo es su esponja especial y la maravillosa pasta Platinum con esto solo tiene que frotar el arañazo y en menos de 20 segundos los rasguños que haya sufrido en esa zona desaparecen completamente dejando el coche como nuevo es realmente fantástico les garantizamos que no hay ningún producto en el mundo que pueda hacerle competencia a Platinum 20 Seconds estoy seguro de que se están preguntando cómo funciona un coche se pinta poniendo diferentes capas de pintura que están separadas por muy poca distancia cuando le aplicamos Platinum 20 Seconds con su esponja especial las partículas de las diferentes capas se esparcen y la pasta especial las vuelve a unir sin que se pierda el color original mientras pulimos con la esponja la pintura queda homogénea de nuevo y el arañazo desaparecerá y como mucho en 20 segundos de tiempo el arañazo habrá desaparecido y su coche quedará como nuevo con Platinum 20 Seconds conseguirá eliminar todos los arañazos de su coche en un tiempo récord recibirá su Platinum 20 Seconds con una cantidad suficiente como para arreglar más de 100 arañazos en el coche o en la moto que funciona en cualquier tipo de pintura y color con su pedido también recibirá la esponja especial que le garantizará los mejores resultados todo esto por el inigualable precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo todas las personas que realicen su pedido en los próximos 5 minutos recibirán un segundo set de Platinum 20 Seconds completamente gratis dése prisa en hacer su llamada porque esta oferta es exclusiva para la televisión no pierda más tiempo y llame ya Chau! 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 ¿Cómo está España, señores? Y no les voy a hablar de sucesos de portada, pero estábamos comentando, ya saben que César Blanco es ingeniero y de pronto nos estaba contando que él ha visto y además en una zona cercana a Madrid esta misma mañana que se están haciendo casas, pisos, recursos habitacionales en los cuales las paredes son de pladur y ustedes dirán bueno, pues oye, tampoco es para que pongas el viento en el cielo, normal, más o menos, ¿quién no ha tirado de una pared de pladur? Ya, pero resulta que lo que está habiendo son los muros de las casas, no dentro del propio domicilio. O sea, que imagínense, ocupan una casa, le pegan un puñetazo y ya ocupan la siguiente, ¿pero esto qué es? Tú en tu casa puedes separarla como quieras. Claro, pero no entre vecinos. Es, decíamos antes, el caso de la fachada de Valencia que es una cosa que hoy había estado viviendo y estaba mal hecho, pues en Madrid, en Torrejón de Ardo, vamos a contarlo, no vamos a aceptar mucho la dirección, un edificio de hace 12 años que todas las paredes entre vecinos son de pladur. O sea, que haces un teladur y pasas donde la vecina. Es una ilegalidad común, pero que alguien ha ido a inspeccionar eso y lo ha dado por bueno. Alguien ha firmado un papel que no es Hachín el Rey. Ese tío, el que firmó ese papel, tiene que estar despedido y sin derecho a paro. Debería. Eso es lo que tendría, si este país fuera un país decente, que naturalmente no lo es. No por este, sino por otras razones que naturalmente ustedes, verdad, nosotros compartimos. Eso pasa como, por ejemplo, yo en su día cuando yo era chaval me dedicaba a la fontenería, al gas y demás, ¿cuántos firmas dictámenes de gas sin tener ni puñetera idea y luego hay explosiones de calderas de gas? Es que, es que... Pero vamos a ver, o sea, te prepara esa conciencia, te prepara el Ministerio de Industria, tú te examinas, te sacas una titulación de instador de gas, elige 3 y elige 4 y resulta que coges firmas un dictamen y a veces y medio pego un pepinazo a una casa por la caldera de gas. Eres un maestro y eres un figura, colega. Tremendo. Bueno, vamos con el siguiente asunto, que mire, será por casualidad, pero no me pregunten cómo ni por qué, pero el siguiente suceso también ha sucedido en Valencia, la verdad, César, o sea, no había observado este extremo, pero sí, sí, o sea, habrá sido casualidad. Yo misma le he dado, además, he numerado el caso y además lo he seleccionado, las cosas como son. Asesinan a cuchilladas a una jubilada, ha sucedido en Valencia horrible, una profesora de 66 años ha sido encontrada muerta, ha sido este pasado domingo en su domicilio, les he dicho en Valencia, pero voy a ser más concreta, en Rafael Cofer, y al parecer encontraron el cadáver con numerosas puñaladas en el cuerpo. Sus hijas fueron las que encontraron el cuerpo sin vida de la víctima pasadas las 2 de la tarde después de ser alertadas por un vecino de que se había encontrado la cartera de la mujer tirada en un barranco. Uy, qué cosa más rara. Me voy con el criminólogo para empezar. Bueno, aquí, por lo que sabemos, se parece que ya los dos presuntos autores de los hechos están detenidos. Se trata de dos personas con antecedentes policiales, politoxicómanos, y uno de ellos era vecino de la víctima, parece ser que vivía en la puerta de enfrente, o en la casa de enfrente, y el otro presunto autor era amigo suyo. Parece ser que se descarta el móvil del robo, porque no ha aparecido nada revuelto en el domicilio, no le han sustraído objetos de valor, ni joyas, ni dinero a la víctima, salvo esa cartera que ha aparecido en un barranco. La encontró un chico y se la llevó a los familiares porque le pareció una cosa muy extraña, y fue cuando la hija de esta señora fue a buscarla a su casa y se encontró con el cadáver de su madre. A mí también me parece extraño, y además me parece un argumento de película de miedo, pero se encuentra una cartera en un barranco. ¿Cuántos días llevaba muerta la señora? No, debía ser de la noche anterior, debieron asesinarla la noche anterior. Y en tan poco tiempo encuentra la cartera que pone en aviso, no sé, a lo mejor yo voy de investigadora privada y naturalmente soy un fracaso. Ya que vamos a hacer un programa desde la Ribera del Duero... Por favor, reivindicamos nuestro bolo, por favor, de la huella del crimen también, del mundo a rojo. Tendremos que hacer otro envenidor para compensar lo que está pasando en el Levante o algo para equilibrar. Vamos uno por uno. Sí, y por su orden. ¿Verdad? A quien corresponda. Este es un mensaje a quien corresponda. Totalmente. Y a quien corresponda sabe que le corresponde. Así que vaya solucionando este extremo. He hecho. Esta señora se llamaba Rosa del Carmen, la señora que han asesinado por robarle la cartera o porque la gente está muy loca o por tosigómanos. Es de locos las cosas que estamos contando aquí, que no tenga esta pobre mujer ni de seguridad en las calles, que no ha hecho nada malo, que ni la gente es por una cartera o no por una cartera, pero ¿qué hay en las nuestras calles? Cuando decía, ¿cuánto habéis antes? Es que tenía antecedentes para ellos. Casi todos estos. Es que hay cuánto gañan y suelto con antecedentes, antecedentes, antecedentes. ¿No caben las cárceles? Y no cabría la posibilidad, que lo mismo esto ya es por ley, pero bueno, yo soy legal leyes. Y no cabría esperar que el gobierno, ese gobierno al que le pagamos impuestos para que nos ofrezca seguridad, educación y sanidad y se lo pasa, en fin, por donde amargan los pepinos. ¿No sería lógico responsabilizar al gobierno cuando un miserable de estas características, que no sé si es el caso este o cualquier otro, cuando un reincidente que tiene que estar en la cárcel, o a lo mejor en su país, cuidado, o a lo mejor en la cárcel de su país, o a lo mejor es de Tomelloso, oiga usted, en la cárcel, bueno, cuando estos malnacidos, que nunca deberían haber visto la luz del sol, estar en la calle, cuando tendrían que estar en prisión, no cabría esperar que el gobierno tuviera algún tipo de responsabilidad, ya que es incapaz, además de perverso, pero esto no es materia de este programa. No tendría que ser responsable. De la misma manera que la señora, la pobre mujer, la cocinera, asesinada por un puñetero delincuente, y ya había advertido que a un maldito asesino no se le pueden dar clases de cocina, empuñando cuchillos, banda deficientes mentales. Mensaje al jefe de prisiones de la prisión que corresponda. Es más, jefe de prisiones de la Generalitat, panda canelos, necios, si no sabe historiar, ¿para qué os metéis? Miserables. El problema de todo esto es que... Pues tienen que pagar, pero no pagan. El señor que nos gobierna, el innombrable este, tiene otras preocupaciones, y no se preocupa de lo importante, que es la seguridad. Yo hablo como seguridad y como lo que yo soy, mi profesión, es el eterno debate de siempre. En las calles no hay seguridad. El problema está en que el dinero no se destina a seguridad, no se destina a lo importante, a la sanidad, no se destina a otra serie de cosas. Se destina nada más que a chiringuitos, se destina a pagarle los gastos a los señores de las afueras de Zaragoza, es decir, a los catalanes, y a otras muchas idioteces, varias que tiene este señor. Bueno, lo menos que podemos exigir, especialmente desde un programa dedicado a la crónica negra, donde manejamos cada día un volumen importante de sucesos en nuestro país, exigimos un gobierno con capacidad de proteger a los ciudadanos y una justicia justa. Ah, vaya, justamente hablar de justicia y de gobierno, pasemos a otro asunto. Los ocupas extranjeros, miren qué casualidad, se disparan en España del 29% en 2018 a ser mayoría en 2023. Los delitos totales por usurpación y allanamiento de inmuebles se han incrementado, perdón, de 1.548 a 9.459 en cinco años, que no es poca cosa. Los delitos de usurpación y allanamiento de inmuebles cometidos por extranjeros se han multiplicado por 10 en el último lustro. Medio millón de inmigrantes hace poco querían dejar entrar otra vez aquí. Bueno, eso es un proceso de regularización que tiene que ver además con un tipo de ley que esa petición popular tiene ahí su enjundia y naturalmente todavía hasta donde ellos no ha sido convertida ley y aprobada. Podemos vincular un poco la orden anterior a esta para una misma conclusión, decía María José, pero ¿cómo permiten que haya gente delincuente en la calle y cómo permiten aquí este nivel de comunicación? Es que soy muy ingenua. Venga, pero es que creo que estás equivocada con todo el cariño que te lo digo. Venga, vamos a ello. No es que no cuiden que no hayan seguridad, es que fomentan que la haya. Cuando tú al inmigrante legal le pides entre otros muchos documentos a los de conocimiento un certificado de antecedentes penales para que no te venga un señor con antecedentes penales y a los inmigrantes ilegales que entran no les pides nada, parece que si yo fuera un yihadista o un delincuente vaya a entrar por patria y no por avión legalmente. Es decir, estamos fomentando o al menos no poniendo un mínimo filtro sabemos que nos entra. Hay una vinculación directa entre el inmigrante ilegal y la ocupación de viviendas. El aumento de uno lleva al otro porque además si es que no pueden alquilar una casa ¿por qué no tienen papeles? Si es que estás creando un bálsamo criminal. ¿Hay algún matiz? ¿De qué estamos hablando de ocupación? Estamos hablando de una persona que accede de manera ya no digo fraudulenta o sea que fuerce una vivienda que está vacía y que la ocupe y de hecho hay mafias que luego estas ocupaciones las venden. Entonces yo ocupo la casa y luego le pongo una cerradura y se la vendo a otro por tantos mil y entonces es tu casa entonces ahí aguantas hasta que alguien te eche. Muchas veces eso sucede con las viviendas que pertenecen a fondos de inversión o pertenecen a bancos etc. Y luego hay otro fenómeno que es también digno de tener en cuenta que es el del inquiocupa como le llaman ese inquilino que deja de pagar la renta al propietario. Perdóname pero es que la semana pasada yo no sé si estabas tú querido mío estremiendo un tipo que se inquiocupa se queda con una casa en Sevilla tiene siete habitaciones y el tío se está forrando porque está alquilando las habitaciones en la feria de Sevilla y esto se aguanta en este país. El procedimiento judicial para echar un inquiocupa de este tipo es muy largo hasta que se produce ese lanzamiento judicial y esta persona puede ser desahuciada y abandonar esa vivienda se prolonga muchísimo en el tiempo y además estas personas pueden que no sabemos si pueden hacer o no pero alguna alegue de alguna manera algún tipo de situación de vulnerabilidad pues eso ya pues ni que te quiero contar. Te sintetizo Javier decías que estamos hablando me da absolutamente igual hablamos de la falta de respeto a la propiedad privada me da igual que entren de la manera que entres si es tu casa y pagas impuestos si es tuya porque tiene que entrar alguien de cualquier manera y es legítimo y el propietario luego le pegas un tiro y viene un jurado popular en lugar de quedarse en su casa haciendo sus labores y la... Es legítimo tener una vivienda en propiedad y no alquilarla y no sacarla al mercado que es lo que está pasando y muchos propietarios están haciendo dada el... el... el tope de los precios de alquiler o la inseguridad jurídica que sienten muchos propietarios al alquilar sus viviendas te añado algo más y se están no queriendo alquilar a gente con hijos por lo que has dicho tú antes por la vinculación a la futura vulnerabilidad o sea lo que se persigue se está consiguiendo lo contrario hay gente que no alquila a gente con hijos o no lo alquilarán a ciudadanos extranjeros que sí que estén trabajando y estén teniendo unos ingresos estables estén contribuyendo al sistema de manera pero si ese no te paga te comes reservada a Colombia vete a buscarle ese es el problema real lo digo por experiencia directa si el problema no es que te deja de ver y se vaya el problema es que te deja de ver y no se vaya pero no, no Javier, no estoy de acuerdo ¿cómo que no es un problema que te deja de ver? hombre, que te deja de ver ¿por qué no es un problema que te lleva alguien 5.000 euros? porque ya creemos es un mal menor somos tontos es que nos vemos abocados a esa situación es decir no, no, no o sea vamos a la calle para hacer pamplinas seguramente a cualquier propietario de una vivienda que la pongan al alquiler le dices ¿tú qué prefieres? ¿que te deja de ver 3 meses y después a los 3 meses se vaya? o ¿que te deja de ver X meses y tarde? esos mensajes Javier no los podemos agradar cuando entres en la vivienda encima te la encuentras destrozada Javier pero eso es lo que no puede ser por Dios totalmente de acuerdo no te tiene que deber ni un mes claro nadie no, no que está claro pero yo llegué a escuchar casos de incluso matrimonios de hablar con otros que tienen hijos pagarles por tener a sus hijos en casa para situaciones vulnerables y a consecuencia de eso vivir del cuento o sea tú que eres padre le dejas tus hijos a una pareja ellos alejan que tienen vulnerabilidad y en eso se basan sí pero la normalidad es que un propietario diga bueno efectivamente déjame a ver 10 meses y te vas o me gasto 5.000 en que te saquen a hostias iba a decir en lugar de un es que eso es la normalidad en Coruña la señora mayor efectivamente bueno pues le exige el que ocupa por irse 5.000 pues esos mismos 5.000 euros para sacarlos yo tengo tengo un amigo que se dedica a la reforma de viviendas tiene su empresa yo se dedican a la reforma bueno no es tu caso pero será tu competencia ya tienes dos ya tienes dos amigos dedicándose son dejan de socios compra viviendas reforman y luego las vuelven a sacar al mercado para retirarlas o para venderlas y entonces ellos se encuentran en esa situación de un fulano les ocupó la vivienda les exigía a cambio 3.000 euros por marcharse y ellos le pagaron 3.000 euros con tal de que se marcharan pues te doy un consejo para tu amigo cuando haga eso que compre la vivienda primero la rompe la desescombre y la deje desescombrada para que no pueda vivir nadie y que cuando arranque la obra no la pare pero no deje una vivienda en obra me entendiste esto es la selva lo dijimos el otro día esto es una barbaridad al final a esta sociedad le sale más barato pagar 3.000 euros a un individuo para que se vaya a la vivienda voluntariamente y acceder así al chantaje y tú puedes seguir continuando con tu actividad que entrar en un litigio para ver si logras echarlo pero por qué no nos unimos como sociedad contra lo que estamos todos de acuerdo por qué los políticos no nos unen en algo de extraeminencia y la otra es que como el Estado no ofrece una solución al problema de la ocupación surge la iniciativa privada y nos encontramos con empresas que se dedican a la desocupación de las viviendas con toda la polígmica que genera alrededor que yo no entro si está mal pero claro porque el Estado no ofrece no ofrece una respuesta no ofrece una respuesta eso pasa igual por ejemplo con los problemas de inseguridad ciudadana cuando surge la iniciativa privada cuando el Estado no ofrece Javier y con la sanidad todos tenemos seguro privado no no pero yo voy pero yo voy pero yo voy a poner una tomadura de pelo te iba a poner el ejemplo que sucede que sucede muchas veces en otros países afortunadamente en España no es habitual no suele suceder pero las patrullas vecinales vecinos que salen a la calle estoy de acuerdo cuestión de tiempo estoy totalmente de acuerdo con Miguel porque el Estado que es quien debe garantizar la seguridad no la garantiza no la garantiza claro pues en este caso es igual las patrullas vecinales dices tú en Metro tuvimos no hace mucho un caso de que ya ellos mismos perseguían a los delincuentes porque la policía y los vigilantes no podían hacer nada o sea que lo de las patrullas vecinales espérate que no tardando mucho saldrán a flote la gente está harta está cansada de esto ¿a qué esperamos para echarnos todos a la calle? vamos a acabar con esto no puede ser que yo tenga un piso en propiedad o mis padres cuando lo tenían se te metan en casa te lo ocupen se renen en tu cara te tengas que hipotecar en pedir un préstamo para echarle sincero al chantaje como dice el compañero y luego encima coger y te canta un merengue también una cosa muy rápida 10 segundos nada más estábamos hablando antes del caso de este señor que le entraron en su casa disparó para defenderse y ahora un jurado popular lo quiere meter en la cárcel y le dice la otra parte hombre haber llamado a la policía ¿sabéis lo que hace la policía si os veis en esa situación? no puedo hacer nada no dejadme acabar yo estoy en mi casa escucho la puerta cojo el teléfono desde que yo marco a la policía hasta que me pone una operadora hasta que viene la policía 15 minutos bueno vale pero cuando viene la policía ¿sabéis lo que hace? pone la sirena un kilómetro antes para que se vaya y no tenga que trabajar la policía pone la sirena para echar a los malos los espantacos que te haga un apunte lo de la sirenita porque es que parecen tontos con la sirenita no, el problema está en que la policía y los que estaban de las empresas de desocupación aunque quieran volvemos a lo mismo si es que no pueden hacer nada y aunque pongan la sirena ¿qué va a hacer? ¿tú te crees que un perturbado o alguien que quiera ocuparte una vivienda no, pero en el caso de este señor si por algún motivo hay un helicóptero justo al minuto siguiente sacan al señor lo que pasa es que hasta que llegue a la casa del pueblo este hombre le han matado dos veces mientras que tú vas llamando a la policía entre la acueradora te parece Vodafone no sé qué eso en Vodafone es una vergüenza mi consejo no estoy en absoluto de acuerdo con esa afirmación César que no tardan en llegar a la policía que no tardan en cogerte un teléfono el tiempo de respuesta de una patrulla policial en una ciudad como Madrid o en una ciudad grande Javier, aquí en el distrito entra un día como a robar por aquí es muy, muy bajo evidentemente ¿cuántos minutos son bajos? ¿dónde hay un problema por ejemplo de respuesta por ejemplo un problema lo tiene la Guardia Civil en las zonas rurales hay un puesto de la Guardia Civil con una o dos patrullas en el mejor de los casos para atender no sé cuántos pueblos entonces ese señor que está en la montaña ¿qué hace? separados sí, sí eso es otra cuestión a valorar pero estamos hablando de la respuesta policial pero podemos hacerlo aquí en el centro de Madrid la respuesta policial hacemos un día el truco yo me disfrazo de ladrón entro por la puerta a matar a María José a matar con cariño ella tú te dejas matar y tú vas llamando no, no, primero yo voy llamando no, pero primero escúchame a mí que haga ruido ah, perdón y por cierto mi consejo cuando uno quiera llamar a la policía debe llamar al 091 al 062 que es la Guardia Civil o al 092 que es la policía local el 112 es un teléfono de emergencia que además puede dar una pasta resulta que yo no lo sabía pero cuando uno quiere hablar con la policía tiene que llamar a la policía pero cuánto tiempo que tiene que pasar desde que marcas con el número hasta que entra la policía es una vergüenza igual tardan 15 minutos 10 minutos te han matado 20 veces perdona, perdona o 20 y después te dice llame en otro momento porque esto está colapsado pero tenemos que entender que ni hay un policía en cada esquina ni hay un policía en cada esquina claro ni hay y qué haces tú como futuro agredido esperar a ver si viene la poli pronto rápido eso no es culpa ya de la policía hay cosas que no son no culpo a la policía pero si no culpamos a la policía culpo que el sistema es como si hay que adaptarse un momento un momento por favor no se malinterprete un momento naturalmente por Dios a quien se juega la vida no o sea en este programa es sagrado ahora la basura que gestiona no les voy a decir yo lo que hacía mira lo que no puede ser es que la policía en Ferraz las cargas de contra inocentes si hay 276.000 policías bueno te pongo un ejemplo y luego tú llamas porque te está pasando algo en la calle no lo politicemos y si estuviera abajo y pasaba lo mismo no lo politicemos no va a haber un policía en cada efectivamente por eso entre que te entra el malo que no tiene nada que perder tú tienes todo que perder todo te tendrás que defender claro porque la policía no va a llegar yo me defendería vamos yo naturalmente entre la muerte y vivir en un país donde te ocupan la casa pero tienes que pagarles la luz el gas el teléfono y por supuesto ahora hay una nueva iniciativa creo que es de sumar que tienes que hacerle una compra en Mercadona y también ilegal tu melengue vamos a ver el problema o uno de los problemas que tenemos aquí también es la seguridad jurídica es decir la inseguridad jurídica ¿no? bueno sí depende si vemos el vaso el problema es la inseguridad claro el propietario el propietario de la vivienda no tiene una seguridad jurídica que le permita en un momento dado emprender una acción legal rápida y eficaz contra una persona que está ocupando su inmueble y ese es el problema por eso lo compran rusos y chinos porque eso sí que lo saben hacer solo están comprando en plan con pasta de 10 en 10 rusos y chinos esos no estos lo estamos hablando no lo escuchan a ver Juan Otaliga como empieza por M termina por A ¿verdad? sí y a estos no les toman esto les da igual a nosotros a los de Tomelloso sí pero a estos no hay problema con ellos no en fin queridos que enorme placer por cierto Miguel como esa historia no me la puedes contar no nos la puedes contar en un minuto porque yo quiero que te recrees lo dejamos para la semana que viene nos trae una historia de bueno yo no sé si es de misterio de miedo pero y además subyace el hombre del saco yo solamente el apunte que doy es que en aquella época parece una mentira lo del hombre del saco pero efectivamente era como se hacía el modus operandi era ese era meter a niños en un saco y luego ya lo dejo ahí para tener la audiencia y donde donde sucedió o sea el hombre del saco fue un señor real a ver el hombre del saco como tal como lo conoce todo el mundo eran realmente se dedicaban eso a secuestrar niños y decían que les metían en sacos o en bolsas o tal y se los llevaban y luego hacían auténticas barbariejos las criaturas que uno de los motivos de lo del tema este del mantequero famoso de la tierra de Gador o lo del asesinato este de la tierra de Gador viene de eso de que secuestaban al niño lo metían en un saco y cuando ya querían conseguir el objetivo de la criatura le abrían la cabeza con un canto con una piedra o le machacaban el cráneo directamente y hacían auténticas barrabasadas con ellos pero que esto es el estamos hablando de 1910 pero vamos que 1910 a 2024 no des ideas que como está la sociedad yo digo una historia cuidado eso sí eso sí lo quiero matizar de que esto es una historia real de 1910 no no será por ganas pero no lo he hecho no quiero entrar en prisión bueno nos vamos a ir pero antes de despedir a nuestros invitados permítanme que les dé un buen consejo siempre les digo que con todos los disgustos que estamos viviendo los disgustos envejecen ya lo saben y salen canas pero tengo la solución Colacel Antiox las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que trae envases de otros productos similares confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914 460000 y en parafarmaciasmundonatural.es querido Javier de la UZ que tengas un magnífico puente muchísimas gracias y que disfrutes de tus niños sí igualmente a quienes estoy segura nunca has hablado del hombre del saco no 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 seguro que no César Blanco muchas gracias seguimos dando forma a ese bolo de distrito televisión en Castilla León lo conseguiremos seguimos pergeñando yo aporto un dato yo pongo el embutido no te preocupes lo llevo de Salamanca no te preocupes muchísimas gracias Miguel Romero gracias César Blanco Javier de la UZ gracias a todos ustedes buenas noches Javier de la UZ